Santiago de Chile con Paola Rojas, enviada especial de Noticieros Televisa. Paola, buenas noches. Adelante. ¿Qué tal, Joaquín? La buena noticia hoy desde Santiago es que ha empezado a llegar la ayuda internacional. Este grupo de intelectuales mexicanos asistió a un congreso de literatura en Chile cuando fue sorprendido por el terremoto. Durante dos días han intentado regresar a México. No perdemos la esperanza de que la promesa que hizo hoy el embajador de que viniera un avión con chilenos que están desesperados en México viniera aquí para hacer un intercambio y nos llevara a México a nosotros.